Y ahora los dejamos con nuestro panorama regional en 90 minutos. Líderes comunitarios de Gabriel López hicieron un llamado a la Fuerza Aérea para que apoyen las labores de búsqueda de la ingeniera Francia Quintana Ramírez y la profesora Brenda Velasco, quienes salieron el sábado hacia el páramo de Guanacas, pero no regresaron. El Ministerio de Minas expidió resoluciones para ampliar la disponibilidad de combustible. La redistribución será de casi 500 mil galones. Así se espera que ahora se acaben las enormes filas en las estaciones de combustible. La unidad de restitución de tierras presentará en octubre la demanda de restitución de derechos territoriales de la comunidad de Latrato y Lloró, que comprende 73 mil hectáreas, donde viven 2.300 familias. La Cámara de Comercio de Cali prevé que para este fin de año el Valle del Cauca crecerá por encima del 5%, un porcentaje que supera el esperado para el país. La proyección la sustenta la entidad en tres aspectos básicos, la buena racha de la producción industrial, las exportaciones y la construcción. La Cámara de Comercio de Cali